Desde que llegamos al gobierno dijimos que íbamos a hacer justicia, que no era mi fuerte la venganza, que no se iban a fabricar delitos, que no se iba a perseguir a opositores. Y eso lo tenemos que mantener como principio, por convicción, por ideales, por moral. No se puede utilizar el gobierno para venganzas políticas. Entonces, nosotros no estamos promoviendo ninguna denuncia, lo está haciendo el gobierno del estado y creo que hace bien. Lo recomiendo para todos los gobernadores que están entrando. Que no sean tapadera, que no haya afanes de venganza, pero que no se conviertan en cómplices. Hay un término, eso, encubridores. Le iba a preguntar aquí al abogado, pero me ayudó Jesús. No encubrir y que con pruebas se presenten denuncias ante la autoridad competente. ¿Y cuál es la autoridad competente? La fiscalía, que sea estatal y también federal, por ley son instituciones autónomas, que ellos resuelvan. Y también que no se estigmatice a nadie, que tampoco haya linchamientos políticos, que se presenten pruebas, que sostengan las denuncias. Esa es mi opinión. Porque también si hay encubrimiento, va a pasar el tiempo y esos defacos se van a reflejar en que no va a haber presupuesto ni para pagar la nómina, como sucede en algunos casos. Entonces, ¿cómo justifican el que no haya presupuesto? Los entrantes me refiero. Pero tiene que ser, repito, un asunto responsable, ético.